Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, aseguró que la inseguridad no ha frenado la atracción de inversiones en la entidad. Incluso adelantó que llegarán inversiones por 850 millones de dólares en el sector energético. Tras la inauguración de la Hannover MES, la Feria Industrial de México, el mandatario reconoció que se tiene un problema en los homicidios dolosos, pero ya se emprendió una estrategia para atenderlos. El evento abarrotó el Poliforum León, largas filas y más de 240 stands con tecnología alemana recibieron este primer día de la feria. A causa de los recortes de presupuesto federal proyectados para el 2020 a universidades públicas, la Universidad de Guanajuato y sus asociaciones sindicales, en acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, convocaron a un paro de brazos caídos este miércoles al mediodía. Verónica Aguilar Vargas, delegada suplente, explicó que el paro fue simultáneo en las 50 delegaciones de la universidad para sensibilizar al gobierno federal sobre las necesidades de las casas de estudio y aseguró que no se desatendió a los alumnos. Trato digno a las universidades públicas, atención inmediata de las autoridades federales y respeto a la dignidad de los trabajadores administrativos son las principales peticiones. Las cenizas del intérprete José José estuvieron esta mañana en el Palacio de Bellas Artes, en donde su público mexicano pudo darle el último adiós. Sus hijos José Joel y Marisol, acompañados de su madre Anel, entraron con el féretro y un gran aplauso del público asistente. La Orquesta Sinfónica Nacional y tenores fueron los que recibieron las cenizas entonando la canción Nave del Olvido. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mi compañera Carmen Martínez te presenta mañana mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!